En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas, Javier Cárdenas, Javier Cárdenas. Ah, por eso te digo que siempre aquí ya tú. Sí. Sí, ¿no? ¿En qué sentido? Es que no te entiendo, perdón. Es que no estamos pillando. Me refiero a que siempre aquí ya tú con el capó anteriormente. ¿Sí qué? Que digo que, como me has comentado, que le falta el faro, pero que luego tiene el capó que no tiene un poco abogado y cargamos que tampoco sería mucho problema como tal. Te digo porque mi cuñado chapista está aquí conmigo, José, y se le ocurra al chaval bastante. Venga, déjame terminar de aquí tú, déjame terminar, que te voy a colocar un de aquí tú. Sí, dime. Vamos, digo que si fuera aquí ya tú. Es que esa palabra no te entiendo. No, me refiero que cuando tú dices que tiene un bollón, que eso se hace y ya está, ¿no? Sí, a ver, a ver, yo lo llevé a un... Yo no soy chiquí de Madrid, entonces no conozco Madrid. Entonces tengo un amigo que me dijo, joder, por el capó, es muy fácil, vamos a un cementerio y por 50 años te damos el capó. Ya está. Entonces sacamos el capó, metemos uno de nuevo y tranquilo. Te voy a colocar otro de aquí tú ahora, espérate. Exactamente. Digo, para cambiarme el capó, para cambiarme el paro y toda la mía de eso, digo, yo no soy mecánico. Entonces, bueno, digo, si hay algún... Sí, lo problema es, de aquí tú fresquito burro. Me compro el coche y cambiando el capó, le van a costar 200 euros. Y tiene un coche totalmente nuevo. Que sí, que tienes razón, sí, tienes razón lo que estás diciendo. Si fuera de aquí Madrid, no debería ir a un cementerio y lo compraría y se ha acabado. El motor es totalmente nuevo, es un coche que funciona. Hasta luego tengo miedo de abrirlo porque digo, si lo abro y después no lo cierro, me quedo con el capó también. Mira, atento que te voy a colocar otro de aquí tú, mira, atento, mira, vaya, eh, mira. ¿Te piensas que ya cuando tú ya sentías que estaba el coche normal o normalmente anteriormente ya estaba en sí? No, no, el coche cuando tuve el pequeño ese, ese hecho que hace un par de meses que lo tuve. Ya, pero si te digo que es de aquí ya tú con el case anteriormente. No, pero yo voy con el metro. Ah, que tú te vas en el metro ahora. Sí. Desde aquí, por supuesto, entonces anteriormente con el coche, ¿no? Sí, hombre, hace ya... Ya, ya, ya. Algunas veces... Ahora me ha quedado el... Que sí, que sí, que sí. ¿Qué tal has dormido? Escucha, ¿qué tal has dormido hoy? Hoy bien, ¿por qué? No, he dormido un poco raro yo. ¿Tú qué tal has dormido? Pues bien. Muy bien. ¿Y qué tal comes? Muy bien. Pues bien. Otra cosa, ¿no tendrás tú un tornillo para una estantería que tengo que montar en casa, un tornillo de esos de estrella? ¿Un tornillo de estrella? De estrella. Es que me he montado una estantería en casa y me falta un tornillo. ¿No tendrás tú para dejarme? No sé, yo tengo tornillos, pero yo ya no sé si te irán bien a la estantería. Que te entiendo, que te entiendo perfectamente. Pues hoy hemos hecho ensaladilla en casa. Así que si vemos el coche y lo que sea, pues te llevo un poquito en una... en un tupper. Bueno, pues si quieres pasar a ver el coche... Ya, pero ya voy a hablar con mi cuño. Otra cosa que te he comentado. Tú de aquí ya entonces, ¿no? Con el coche, ¿no? Dí la verdad. ¿Cómo? Que ve aquí ya tú con el coche. Dí que sí, que sí queda bien el de aquí tú. Sí, claro. Ahí estás. Eres bueno. Bueno, que estás en Bermudas ahora, en casa, que sí. En calzoncillos. Que estás en calzoncillos. Sí. Igual que estoy yo, ahora mismo, los dos en calzoncillos. Y con camiseta de estas así sin manga, ¿verdad? Sí. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con Luis. Es usted, ¿no? Sí. Que buenos días. Vamos a ver. Yo estuve la semana pasada, estuve en vuestras instalaciones. Sí. Y bueno, la verdad es que llevo un tiempo jugando al pádel y creo que hay que hacerlo un poquito mejor organizado, ¿eh? Vale. ¿Y en qué partido jugaste? Pues jugué a mediodía y el miércoles y estuve viendo un poco que no tenéis compensado, digamos, a la gente que ponéis para hacer pareja. Pero vamos a ver, ¿qué nivel tienes tú? ¿Qué nivel...? Bueno, pues tengo un nivel muchísimo más de lo que me habéis ofrecido vosotros como club. Y estas cosas me parecen tomar un poco el pelo a la gente. Y bueno, y si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. Vale. Pues te ha quedado a gusto. No, no es que me haya quedado a gusto, sino lo que veo es una incompetencia por completo. Lo que se ve... Y te ha quedado a gusto. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, no me vuelves más. No me obligues... Mira, te veo un poquito chulo, te veo un poquito chulo y posiblemente a lo mejor no veamos la cara, pero para decirnos cuatro cosas, para que veas que yo soy un señor y yo no me acojono. Pero ten cuidado porque dos llamadas que haga al gobierno de Valencia, te cierro el chiringuito, ¿eh? Ten cuidadito porque vas un poquito de sobrado, ¿eh? Así que yo soy una empresa... Que va a sobrar esto que has llamado. No, perdóname, soy un cliente, he utilizado un servicio tuyo, mira la raspera que te entra, porque te falta el oxígeno de lo que te estoy diciendo. ¿A mí? Bueno, chicos, oye, que tengo mucho trabajo. No, yo también, yo también, simplemente te voy a decir otra cosa, ten mucho cuidadito porque no sabes con quién estás hablando. Vale. Y en segundo lugar, pídeme perdón. ¿Qué dices? Que me pidas perdón. Bueno, escucha, que tengo mucho trabajo. No me cuelgues porque como me cuelgues, escúchame, simplemente escúchame, no me cortes ni me agobies. Arrodíllate, arrodíllate, rebájate y dime perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Luis. Sí. Pídeme perdón. Macho, ya, padre, ya. Que tú no tenías faena, pero yo sí. No me obligues a que te arrepientas de algo que no querrías arrepentirte. Pídeme perdón, mira. Discúlpeme, señor, tiene usted razón, le pido perdón y sé que no ha sido la atención que me merecía. Bueno, pues ya está. Me quedo más a gusto. Es que tengo muy mala hostia. Vale, pues escucha, ya nos veremos otro día. ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir por última vez. Oye, ¿por qué no dejas eso mismo que me estás diciendo en un contestado automático y te ahorro la llamada y estar ahí? No, no, es que voy a coger ahora mismo un avión y esta misma tarde voy a ir a verte. No, 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 no te preocupes que te voy a buscar para darte así por la espalda y una vez que te gires, meterte con la raqueta de pádel. Vale, escucha, que tengo otra llamada, ya hablamos. Oye, pídeme perdón. Vale, hablamos. Pídeme perdón, escúchame. Vamos a ver, vamos a intentarnos llevar bien usted y yo. Me está aburriendo ya. Sí, le voy a poner una cosa a ver si esto le anima a usted para pedirme perdón. Mire. Perdón, 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 Luis, 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 Luis. ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena a día, que te la está gastando tu socio, Leonardo. Porque eres un paquetón. Porque lo que tienes que hacer es por radio y TV. Lo que tienes que hacer es bajarte el nivel. Yo te lo voy a bajar. Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Bien, oye, escucha, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena a día, que te estamos gastando una broma de parte de Leonardo, que vamos, ¿qué quieres que te diga? Está temblando, está muy nervioso. Madre mía, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ya viéndose ya que llegaba la alcaldesa, vamos? Pero, ¿qué pensabas, Luis? Un loco de estos que ven a jugar, ¿no? Digo, uno que le he bajado el nivel del padre y me quiere liarla de Dios. Bueno, pues escucha, Luis. Sí. Es que es una broma de parte de tu socio, que te la hacemos con todo el cariño y que sepas que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿de acuerdo? Muchas gracias, gracias. Venga, un abrazo grande a los dos. Un abrazo. Adiós, Leonardo. Chao, gracias a los dos. Chao, chao. Hasta luego. En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial ¿Quién? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor Don Amadeus. ¿Quién viene? Ah, es usted. Muy buenos días. Vamos a ver. Le llamo de la compañía de seguros referente a un problema que tiene usted de un cobro que se ha realizado sobre un vehículo de usted. A ver, dígame, ¿qué es lo que le está pasando? No, ese coche ya lo he vendido Sí. Pero resulta que ahora me ha pasado de nuevo el cobro Sí. Pero ese coche Sí. El dueño se lo llevó a un desguache y se marchó para Brasil y ese coche ya no existe más. Bueno, vamos a ver. A usted se le han cobrado 220 euros pero, claro, usted tiene que comprender que nosotros, por supuesto, que hemos cobrado este recibo porque, por supuesto, correspondía renovar, digamos, lo que es el recibo. Entonces, claro, ustedes son los culpables en este caso de no comunicar a la compañía de seguros de que ustedes van a vender ese coche o van a darlo de baja o la persona, en este caso, que ha comprado ese vehículo es el que tenía que ver. El que tenía que ver. Claro, eso he hecho. Yo hablé con el chico pero yo pensé que estaba todo bien. Ya, pero es que lo que no se puede hacer, señores, es estar reclamando. Lo que no se puede hacer es estar llamando la atención. Lo que no se puede hacer tampoco es llamar sin informarse antes cuando sabe usted que hay unas reglas y unos compromisos con una compañía de seguros. Mira, no sé qué está pasando pero alguno ha fallado y no he sido yo. Sí, pero vamos a ver, señora, a ver si nos enteramos un poquito porque parece ser que es que tenemos o mala información por parte de usted o hay una mala información que usted quiere crearnos a nosotros. Usted es brasileño por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, vale, de acuerdo. Es que esto no es Brasil. Esto no es Brasil. Esto es España. Oye, si tú me estás llamando para tocarme los co... yo te digo que vete a tocar el co... a otra persona, ¿eh? No, no, perdóneme, es que le tengo que explicar... No, no, sin que se habla. Si quieres hablar conmigo, habla bien y llegamos a un acuerdo. De acuerdo, yo le quiero explicar. Usted me está explicando... Llámalo otra vez. Cuando usted aprendiera a hablar bien, hablamos. Sí, sí. Si habla mal, yo te cuelgo. Discúlpeme, discúlpeme si me está usted malinterpretando, pero no le estoy hablando mal. Sí, que estoy malinterpretando, no, te estoy entendiendo muy bien. Vale, pero... Dígame que yo tengo que tragar todo lo que ya me hablas tú, que vosotros haces lo que sale de los co... Sí, no... Y cree que la gente tiene que tragar todo lo que hablas vos... Vamos a ver si... Las cosas no son así, no. Señor, vamos a ver si... Como en Brasil o que sea. No, 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 no. Yo lo único que le digo que esto que me ha dicho usted ahora, usted en mi despacho no me lo dice. Sí, te lo digo, sí. No, 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 no. Ahora te quieres. No, no, es que me encantaría que me lo dijeras en la cara, ¿sí? Porque es que ya... Ya me estás calentando también a mí. Que no le voy a pagar los 221 euros. Se lo digo ya claramente como director general de una compañía de seguros. Que lo que no se puede estar es todo el día sambando. Todo el día con la samba no podemos estar liados. Ese es el problema que les pasa a ustedes. Uy, como le tenemos... Vale, habla tú, habla tú, habla tú. ¿Cómo está bien? Oye, Amadeo, ¿qué pasa? Opa, ¿qué? Si te llamo y el teléfono no me contesta. ¿Y tú? No es nuevo. Señor Francisco. Sí. Que soy el del seguro, ¿qué pasa? Estamos con la samba, mira. Samba. Tienes que pagar los recibos del seguro del coche. Estamos con el que hay pirín y todos los días liados. Qué lindo. Abre tus puertas a tu corazón. Qué lindo. Araqueto, timbalada, lleno de amor. Eva, sangaló. Aló, aló, aló. Hay el culito de Iván. Hay el culito de Iván de la producción de Atreveté. Como una brasileña. Sí, ya que mola. Es una broma, Matilde. Es una broma de Atreveté de la ciudad. Sí, sí, es cierto. Francisco. Sí, dime. Hola, simpático. Soy Isidro Montalvo del programa Atreveté de Cadena Dial que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo Pita. Una broma simpática aquí en la radio. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Ponte una caipirinha y nos vamos para allá, para Río de Janeiro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues nada. Está muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien, ¿verdad? He callado un poquito pero sí que he picado, ¿eh? Venga, un beso muy grande a Brasil. Adiós a los dos. Venga, hasta luego. Vamos con la caipirinha. Ahí va el culo de Iván. Venga.